El reconocido artista Fermín García Sevilla ha ofrecido en Modrilo un curso de pintura al natural organizado por Ángel Art Studio, con la participación de una decena de alumnos llegados a diferentes puntos de España. Este magnífico entorno rodeado de árboles en la ribera del río Guadalfeo en Vélez de Benaudalla ha sido el escenario natural donde se ha desarrollado el curso de pintura que el artista Fermín García Sevilla ha ofrecido en nuestra zona organizado por Ángel Art Studio. Se realiza aquí siempre al natural, desde el natural se elige un paraje, en este caso hemos elegido este bello rincón de aquí, yo traje a Fermín a que lo conociera, yo ya lo conocía, pero yo sabía que por su estilo de pintura y eso, yo sabía que se ha quedado prendado de los rincones que hay sobre todo en la zona de los Tajo de los Vados, lo que pasa que no teníamos posibilidad de aparcar tanto coche para podernos pintar en la carretera, pero le encantó la zona. Y este paraje, pues fíjate, aquí en Vélez de Benaudalla, precioso, aquí con el río, estos tonos de tantos árboles que tenemos aquí, las rocas, en fin, que se pueden sacar de aquí muchísimas obras. Este es el primero de una serie de cursos especializados que se llevarán a cabo a lo largo de esta temporada y donde intervendrán figuras del panorama pictórico actual a nivel nacional. Bueno, es un proyecto que yo tenía hace tiempo, de traer, pues, yo lo llamo así, figuras de la pintura en el evento nacional, en el evento nacional ahora mismo, Fermín García Sevilla, un referente en la pintura del natural, paisajista, realista, y yo tenía la ilusión de, bueno, tengo otros proyectos de traer a otras figuras, pero quería empezar con Fermín, nos costó un trabajo enorme, porque Fermín no para, tiene la agenda totalmente ocupada, lo mismo mañana está en Gerona, que está en Galicia, que está en Asturias, que está en Huelva, que está en Sevilla, y es muy difícil cogerlo, ¿no?, como aquel que dice, ¿no? Lo invité y le pareció una idea muy bonita, pero esto es un proyecto que viene ya desde el mes de marzo, que es donde yo hablé ya con él, ¿no? O sea, fíjate que estamos en septiembre, y fue el huequecito que nos buscó por aquí. Durante una semana, los participantes, llegados desde diversos puntos de España, han podido ilustrarse, además de disfrutar de este bello paraje, de los conocimientos de uno de los mejores paisajistas del país. Fermín lo que tiene es que de donde va, le sigue, ¿no?, como el flautista de Amelín, ¿no?, viene gente, tenemos, han venido alumnos, pues desde Madrid, han venido desde Almería, de Palma de Mallorca, tenemos de Málaga, tenemos de, ¿de dónde vas?, tenemos de la Alpujarra, de Adra, en fin, siempre donde está más cerca, no más cercano, pues todos los aficionados a la pintura, pues aprovechan, ¿no?, porque hay menos distancia y eso, ¿no? Pero que él ya, donde se organiza un curso, allá van alumnos, pues de toda España, ¿sabes?, y eso también es bonito, ¿no? Aquí en Motril también algunos alumnos míos, pues están participando, ¿no?, de aquí, de Ángel Arstudio, los menos, también tengo que decirlo, ¿no?, y yo me he llevado en ese sentido un poquito de chasco, ¿no?, porque parece mentira que siendo lo que es la figura que Fermín, pues no haya tenido un poquito más de acogida aquí, dentro del mundo del aficionado de la pintura aquí en Motril, ¿no?, pero bueno, ya se vendrán otras ocasiones y seguro que la gente se anima, a lo mejor no se han enterado tampoco, no se ha hecho mucha promoción, pero bueno, yo creo que, yo doy por satisfecho esta primera intentona y este primer evento de Fermín aquí en Motril. Fermín García Sevilla es un referente del paisajismo español contemporáneo. Sus clases magistrales cuentan con numerosos seguidores, ya que realiza cursos y masterclass por todo el territorio nacional. No es la primera vez que pisa la costa tropical para captar bellos rincones, ya que esta zona le resulta muy atractiva para plasmarla en sus lienzos. Por aquí, por la zona, he venido bastantes veces, no solo a dar cursos, sino a pintar también, pues a preparar exposiciones. La zona de Granada siempre ha sido muy atractiva para mí. He pintado mucho por las alpujarras, he pintado, bueno, aquí cerca, en Málaga, en varios cursos y en periodos de tiempo bastante largos, pues como digo, preparando exposiciones que en alguna galería que tenía aquí en Málaga, pues las hice hace seis, siete años aproximadamente. Pero soy más de parajes más cerrados, más abruptos, más rocosos. Me gusta mucho trabajar con estas temáticas fluviales, con agua, con diversos elementos que aportan a la naturaleza, pues esa visión de grandeza, de aromas, de colores, de sonidos. Es que la pintura no es solo pintura, abarca muchas cosas más y este paisaje reúne muchas condiciones. García Sevilla es un artista prolífico. Su obra madura puede etiquetarse como realista y luminista, en una continua búsqueda de los efectos lumínicos, siempre con una base sólida de dibujo y composición. Es poseedor de más de un centenar de primeros premios nacionales e internacionales de pintura. Ha realizado alrededor de una treintena de exposiciones individuales e infinidad de colectivas, casi siempre con el paisaje como referente en su obra. Me decanté por el paisaje hace ya tiempo, pero habitualmente he hecho un poco de todo. Lo que sí hay que tener para pintar del natural es mucho amor por la naturaleza, porque la naturaleza al fin y al cabo es el mejor maestro, mucho mejor que cualquiera de nosotros. La naturaleza es la que te está dictando, la que te está diciendo lo que realmente tienes que poner en el cuadro. Y estos cursos, precisamente, el traslado de esa luz que nosotros queremos coger del natural es la finalidad real de estos cursos. Entonces, pienso que básicamente lo que más hay que tener es retentiva, lo que más hay que tener es buena observación, tener el ojo muy educado para saber ver, para saber controlar los movimientos de la luz, la inclinación del sol, cómo las sombras van cambiando, tanto sombra como luz van cambiando continuamente. Y esa retentiva del pintor le ayuda a trabajar en espacios un poco más amplios, porque si no, de otra forma, tendrías que trabajar más de una hora, no podrías trabajar, porque la luz va cambiando continuamente. Obsesionado por la influencia de la luz, así como los efectos que ejerce sobre la naturaleza, su búsqueda constante de los efectos lumínicos, ha dado como fruto una obra honesta, limpia, sin artificios pictóricos y fiel al modelo representado. Precisamente en la primera hora del día y en el ocaso, es cuando las proyecciones de sombra y todos los elementos se ven envueltos en una magia especial y los contrastes son mayores, es mucho más interesante. Todos los elementos, como digo, se ven envueltos de otro tipo de cosas, sobre todo de matices, que, por ejemplo, al mediodía no vemos, no somos capaces de observar, porque todo se vuelve mucho más plano, el sol está en todo lo alto y todo se vuelve como mucho más igual, las formas se definen peor. A la pregunta de si un pintor se hace o se nace, Fermín García nos comenta que ambas cosas tienen que darse y que la inspiración tiene que llegar trabajando. Yo siempre digo lo mismo, porque si tú eres un gran pintor con un enorme talento y no trabajas, pues no te sirve de nada. Es decir, yo pienso que el pintor, como ya dijo Pablo Picasso, el pintor nace y se hace, no lo dijo así, pero dijo que la inspiración te tiene que llegar trabajando. Si tú, en ese momento que te llega esa inspiración, entre comillas, estás currando, estás al pie del cañón, pues lo más normal es que te salgan buenas cosas. También soy partidario siempre de que un artista, cuando está en el estudio, no debe trabajar solo en algo específico, o sea, en un solo cuadro. Debe llevar siempre muchas cosas, porque la inspiración, como decimos, es caprichosa. O sea, tú te levantas una mañana y quizás ves este cuadro y dices, ¡oh! Este cuadro me está dando de entera. Pues seguro que en algún otro te apetece trabajar. Lo importante es estar trabajando. En sus más de 30 años de actividad cuenta con una infinidad de obras repartidas en museos e instituciones en toda España, así como en colecciones particulares de gran parte de países de Europa, Asia y América. Ha tenido la suerte de estar rodeado de muy buenos profesionales y gracias a ello hoy en día puede vivir de su obra. La verdad es que yo siempre he tenido la suerte de estar rodeado de muy buenas galerías, muy buenos profesionales. La obra mía está prácticamente repartida por medio mundo y he tenido esa gran suerte, he tenido la gran suerte de poderme dedicar yo a pintar y los demás, de alguna manera, a promocionar mi obra. Para García Sevilla las redes sociales son un gran escaparate al mundo que da a conocer la obra de un artista y de ahí su importancia y necesidad. Yo no era muy de redes sociales hasta hace 6, 7 años, pero tengo que reconocer que es muy importante, sobre todo porque hay un sector de gente que no te conoce de nada, aunque seas un pintor no consagrado pero sí conocido, pero hay un sector de gente que no tiene nada que ver contigo y lógicamente no te conoce de nada. Te puede conocer a lo mejor de oídas o ha visto un cuadro tuyo alguna vez, pero realmente es ahí donde la gente tiene la oportunidad de ver qué es lo que haces, realmente. La clase magistral ofrecida en Mutril ha durado 5 días, donde los participantes han aprendido pautas para la construcción del cuadro, con especial atención en la luz, la entonación cromática y la atmósfera. Así lo ha estructurado. El primer día lo suelo hacer trabajando yo, o sea, yo hago una especie de lo que se llama ahora masterclass, trabajo en un cuadrito y bueno, lo que hacemos es, yo ofrezco al espectador, al participante, pues cientos de datos que les van a servir luego para aplicarlo a sus obras. No pretendo que intenten de alguna manera seguir mis pasos al pie de la letra, pero sí que les ayude a entender el porqué, o sea, porque para hacer una pintura de estudio nos quedamos en el estudio. Lo que intento es que en esa clase primera, pues la gente vaya viendo un poco el proceso, los estados del cuadro, con respecto a lo que estamos viendo en el natural, con lo que nos va dictando la naturaleza. A partir de ahí, esa sería la primera clase, ya a partir de ahí ya trabajan ellos y yo voy corrigiendo sobre la marcha. No tengo ningún problema en intervenir en algún cuadro si ellos me lo piden, pero sí les intento hacer ver que todo en pintura tiene solución. No hay nada que no se pueda corregir. Siempre todo tiene una solución posible. Muchos de los alumnos participantes son fieles seguidores del artista y lo siguen allá donde va. El curso de pintura al natural, yo soy un adicto a los cursos que hace Fermín, son extraordinarios porque manchas, muchas veces te llevas el cuadro manchado, otras veces yo he dicho, voy a ver si termino, y aprendes mucho y después, como te corrige, y después en este paraje tan bonito y aquí hay muchos cuadros para hacer. Vamos a estar casi una semana y nos lo vamos a pasar muy bien. Y claro, Fermín es uno de los mejores paisajistas del mundo, ¿no?, de España, del mundo. Pues es que conocí a Fermín este verano y nada, y le sigo desde entonces. He estado con él en Sanabria y he venido aquí y ahora también voy a ir a Ibiza. Como es un maestro grande, pues hay que aprovecharle. Y nada, me encanta. Yo he ido pintando toda mi vida, pero he pintado muy intermitente. Y entonces, pues, me encuentro ahora con un montón de limitaciones. No he pintado nunca del natural y veo que el natural es lo mejor, lo que hay que hacer. Entonces, ahora, pues que tengo tiempo y le quiero dedicar más, pues a ver si consigo salvar esas limitaciones y el maestro que nos abre un montón de puertas y de nuevas perspectivas, pues le voy a exprimir. A ver si me formo, que es lo que me falta, formación un poco, porque soy autodidacta total. Y bueno, he pintado mucho, pero me ha gustado siempre, la pasión la he llevado siempre. Bueno, tenía ganas de hacerlo, pues cuando me lo comentó Ángel. Es algo muy interesante y con un maestro de esta categoría aprender más cosas. Tenemos por ahí algún primer trabajo hecho. Bueno, va perfilando y esto manchando otra nuevo para terminar mañana y los próximos días. Y a usted le gusta también la pintura al natural, ¿no? Me gusta la pintura, bueno, el natural no he probado. Siempre lo hemos hecho en estudio con Ángel. Entonces, esto era una experiencia nueva también, ver al natural y poder captar la luz, las sombras, todo eso que es fundamental en pintura. Luces y sombras. No hay prácticamente dibujos, salvo el de la casa. Y bueno, es un ejercicio clásico, es para pintura al aire libre, que es de lo que se trata en este curso. Es una persona que transmite muchísimo, no guarda sus conocimientos para él, lo transmite con maestría. Hay que ser un maestro también en transmitir conocimientos, no solo en atesorarlo, que ya hay muchos años, pero sabe enseñar. Por eso estamos aquí, claro. Ahí vemos una paleta, bueno, riquísima en color, una maravilla. Bueno, no sé, unos dirían que es rica, otros dirían que está un poco sucia, pero bueno. Bueno, yo creo que todas tienen que ser así, no un poquito sucia. No lo quedamos aquí así, en todo, en fin, la pintura es un poco también así. Me encanta, como lo hace Fermín, es que lo hace muy bien. Sí, estamos disfrutando. Bueno, y el paraje este, magnífico. Oh, es una maravilla. Aquí tenemos un, bueno, un primor, sí, sí. ¿Había pintado alguna vez al natural? Ah, sí, muchas veces, pero en Mallorca, en Palmas de Mallorca. Sí, porque también vivo allí. ¿Y con Fermín había estado? Porque muchos de los alumnos que hay hoy aquí, le siguen. Sí, le siguen, yo le seguiré también. Pero es la primera vez, por suerte, que me lo dijo Ángel y entonces, pues aquí estamos, haciendo el curso. No, primero porque conocí a Fermín hace un año, estuve en una masterclass allí en su pueblo, en Tomelloso, y me enamoré. Me enamoré perdidamente de su manera de trabajar y de su humanidad. Y, en segundo lugar, porque también conocí a Ángel en otra clase de teoría del color y estuve durante un mes en su taller haciendo una marina y a través de los dos ha sido, como me he enterado, pues de este curso. El entorno ha sido una sorpresa porque mira que soy de Adra, soy de cerquita, pero esta parte de la zona de Granada la conocía siempre del paso a Granada. Y siempre nos ha gustado mucho lo que son los chorros y todo esto. Y una vez que hemos venido aquí y estamos en este paraje, la verdad es que nos hemos quedado alucinados porque está muy bien, muy bien. Tenéis una suerte muy grande. Fantástico. Fermín yo creo que es, tiene un dominio terrible del color en el campo. En lo que es, sí, en lo que son los paisajes. Y los paisajes a mí me encantan. Los paisajes y la figura, pero creo que los paisajes más que la figura. Entonces yo creo que es una experiencia para mí impresionante. Estos son los cuadros de esta mañana, ¿no? Estos son los cuadros que hemos pintado esta mañana, bueno, que he pintado yo. Cada uno de mis compañeros ha pintado lo suyo. Claro, que sí, que están en proceso, ¿no? Están en el primer proceso, en el proceso de la primera mancha. ¿Y qué le falta? Pues le falta prácticamente dos días. Mañanas continuamos y el viernes se termina. Hemos hecho las manchitas para mañana seguir trabajando y nos vamos a comer un ratito. Que esto, desde las nueve de la mañana que llegamos aquí, cansa un poco. Cansa también. Es una buena intensa. Bueno, ¿qué te está pareciendo el curso? A mí me encanta. Yo soy repetidora. Sí, porque soy muy mala. Sí, yo es como el tercero, cuarto curso que hago con Fermín. Soy alumna también de Ángel. Estoy encantada con los dos profesores que tengo. Me busco lo mejor y entonces algún día pintaré bien. El maestro Fermín es que es un crack en el tema. Es el mejor paisajista de este país, yo creo. De los mejores, por lo menos. Uno de los mejores. Para finalizar, Fermín García ha querido mostrar su agradecimiento tanto a los propios participantes como a Ángel por organizar el curso. Dar las gracias aquí a mi amigo Ángel, que el hombre pues ha partido el pecho aquí buscando gente y haciendo las cosas fáciles. La verdad es que es un grupo muy ameno, un grupo muy majo y yo ya digo, le estoy muy agradecido a él y a todos los que han llegado aquí porque la verdad es que se les ve con muchas ganas y con la intención de aprender cosas.